¡Hola amigos! ¿Qué tal? Aquí Menos13 y bienvenidos de nuevo. Recordad que estoy en directo todas las tardes en Twitch a partir de las 6 horas de España. Os dejo el link en la descripción. Disfrutad del vídeo. Tenemos partida empezada como bien sabéis. Hola YouTube, ¿qué tal? Tenemos partida empezada como bien sabéis. La del día 21, esta podríamos borrarla. De hecho, esta podríamos entrar a morir un día solo para pillar la experiencia. Pero bueno, tenemos la partida con Wendy. Problema, que estamos en el inicio del invierno, día 1 de invierno. Y el problema es que no tenemos abrigo, no tenemos piedra térmica. Tenemos un gorro cutre que no hace mucho. Entonces, objetivos, importantísimo. Tenemos comida para centrarnos en lo importante, que es encontrar primero... Primero iría yo rápido a pillar piedra para hacerme la piedra térmica para poder ayudarnos un poco. Habrá que coger madera para podernos hacer hogueras, ¿vale? Importante. Y segundo, muy importante va a ser encontrar un cual afante para matarlo, cogerle la trompa y hacernos un abrigo. Aunque sea el cutre, tío. Necesitamos sí o sí un abrigo, ¿vale? Vamos a darle a continuar. Y vamos a rezar. Todo lo que podamos. ¿Te parece el inicio, Sandru? Bueno, está resubido por ahí. De todos modos... ¿Es de noche? Va a acabar la noche, vale. A ver. ¿Cómo se doy comida? 114. Tengo unas albóndigas, vale, perfecto. Tengo 8 de madera. Hay que pillar más madera. ¿Cómo vamos? Voy de hachas, 58. Hay que pillar más madera. ¿Vale? Para hacernos hogueras, porque si no, no vamos a tener... Si ya estamos bajos de temperatura, ¿sabes? Aquí es haciendo hogueras por el camino. Así que necesitamos... A ver, para hacernos hogueras necesitamos... Esperando un segundo. Necesitamos también... Vale, tenemos los pastos, tenemos troncos. Vale, nos da para hacernos unas cuantas hogueras. No muchas, pero alguna. Voy a ir tirando al agujero de gusano. Que tenemos piedras cerca. Bueno, aquí hay piedras, eh. Aquí hay dos piedras. Esperate un segundo. ¿Cuánto necesito yo para el...? ¿Cuánto necesito yo para el...? Pon aquí un tronco. Pon un tronco loca. ¡Nino Lopeta! Muchísimas gracias, Nino Lopeta, por el segundo mes, tío. Bienvenido de nuevo. Muchas, muchas gracias, de verdad. Si se agradece un sub, un resub también. Mucho. Vale, a ver. Para la piedra térmica. Necesitamos supervivencia. Piedra térmica estaba aquí, sí. Estamos 3 de pedernal, 10 de piedra. Y de piedra tenemos... ¿Cuánto? Porque creo que nada o muy poco. 24 de pedernal, cógelo y ya. Y esto tenemos... ¿Cero de piedra tengo? 10 de piedra. Vale, recalíndate un poco. Niña. Sube la temperatura a Tolento. Igualmente, Mephixlord. Muchísimas gracias, tío. Vale, vamos a correr... A correr hacia... Que tengo el gorro, tú, es verdad. Ponte el gorro. Vamos a correr hacia las piedras estas que veo aquí. 10 de piedra. Mira, una es de oro, además. 10 de piedra no sé yo, eh. Si nos va a dar. Ups, es verdad, tú. Ahí me he dejado uno de piedra, eh. Ahí me he dejado uno de piedra. Se me ha roto el pico, ¿qué dices? ¿Pero qué es esta troleada? ¿Qué es esta troleada? ¿Con el garro? Con el garro. Con el gorro baja bastante menos la temperatura, por lo que... Mira, ni tan mal, ¿vale? Tenemos un poco de margen. Tendría que haberme lo hecho de... De piedra ya. O sea, de piedra de oro. Pero vaya. 6 de piedra. Vale. A ver, tenemos lo de shipwrecked. Don menos 13. Muchísimas gracias, Lord Darkland. Eso es 50 bits, tío. Pues sí, aquí estamos. Creo que voy a ir al agujero de gusano. Por ahí es volver. Y luego tengo... Sí, voy a ir al agujero de gusano que luego tengo mucha piedra. Por el camino. Pasa que creo que... ¿Paro a calentarme un segundo? Nah, ya me haré una hoguera por el camino, creo. Hasper 019. Muchísimas gracias, Hasper, tío. Muchas gracias. Agradece un montón el apoyo. Bienvenido a la familia. ¿Eh? Like a vos. Vamos, niño. Esa seta... Métete en el agujero. 12 grados, ¿eh? Muy atentos todos. Gracias por alegrarme la tarde con un directito rico, rico. Muchas gracias a ti, Belisco, tío. Puto amo. Muchas, muchas gracias por ese tercer mes ya. Madre mía. Y con un poco como un desbloqueado, ¿eh? Farda de él en el chat. Vale, 10 de piedra. Vamos a volver. Misión 1 cumplida, ¿vale? Cordura un poco a la mierda, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Vanillank. Muchas gracias por ese sub, tío. Ese sub tier 1, ¿eh? De los de toda la vida. Vamos bien. Un poco para arriba. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias por el apoyo. Carmen de Mairena. Carmen de Mairena 88. Muchas gracias, Carmen de Mairena. ¿Te maquinas que fuese la de verdad, tú? Lo que pasa es que no nació en el 88, no nos engañemos. Tiene unos cuantos años más. Manolo se llamaba, ¿no? Muchas gracias, Carmen de Mairena, por ese sub. Bienvenido. Ese buen prime, ¿eh? Y Sergio 2004. Lo mismo digo, tío. Muchísimas gracias, Sergio. Muchas, muchas gracias por el apoyo. Vamos a ver un poco de madera para calentarnos. Y vamos a hacer la piedra a SAP. Sácate el gorro. Muchas gracias, Sergio. 2004, tío. También por el apoyo, de verdad. Vamos a hacer la piedra. Ahora que me hace falta un pico. Bueno, no pasa nada. Nos haremos el pico. ¿Qué es esto? Fogata endotérmica. Este fuego es de un mundo al revés. ¿Qué coño es eso, tú? Ah, igual es que tengo que estar en la máquina de alquimia chunga. Piedra térmica, vale. Aquí tenemos la piedra térmica. Que esto, por si no lo sabéis, lo que hace es calentarse en el fuego. Y te ayuda a mantener temperatura. Hay que talar, ¿eh? Ahora hay que pillar los cerdos con carne. Bueno, ahora que los... ¿Y ese topo que hace aquí? ¡Oh! Vale, vale, vale. Bien, hermana, bien. ¡Uh! Nos ha robado el topo. Madre mía, mi hermana, tú. Qué puta ama. Nos roba... Nos roba el topo la piedra, pero mi hermana se lo carga. Adoro a mi hermana, tío. Sabigail. La mejor. Eh... Dixer 4. Muchas gracias, Dixer, por ese prime. Bienvenido. Muchas, muchas gracias, tío. Mira, está la piedra ya bien calientita. Vamos a dejarla ahí. Haremos... Vamos a comernos estas albóndigas. Vamos a hacer otras. Vamos a ponerle uno de carne de monstruo. Y unas... Tres setas. Voy a... Cocinaré una de estas para recuperar cordura. Bueno, un par. O todas. Qué cojones. Estoy de cordura un poco, eh. En la mierda. Cómete una... Dos... Tres... Y cuatro. Qué más, da. Habrá que pillar más. Ashrock 87. Muchas gracias, Ashrock. Eh, además si eres del 87, tío. Eres del mejor año que ha existido jamás. O sea, que... Qué más te puedo decir, tío. Puto amo por dos. Hay que ir a talar estos árboles y plantar más. Vale, importante. Esto... ¿Está ya con moras? No, no tiene ni una. Vale. Ah, que estamos al atardecer todavía. Podría subir. Vale, ahora vamos a... Habría que buscar un colafante. Lo que pasa es que ahora no es muy buena idea buscar un colafante. Voy a coger esto. Coge la piedra. Ponte el gorro. ¿Qué está? ¿A cuánto? Al 92. Vamos a ir a talar un poco de... Ah, madera aquí arriba que no nos va a hacer falta mucha. Estos árboles no es que estén demasiado crecidos, eh. Y espero que no haya aquí un grud. Me da un poco de miedo talar estos árboles, os digo la verdad. Me da un poco de miedo talar cualquier árbol. Pero como salga mi hermana... Muy mal rollito. Pero dan mucha madera, tíos. Vamos a plantar unas pocas más, eh. Caminari 13. Muchísimas gracias, Caminari. Por ese sub. Bienvenido o bienvenida. Muchas, muchas gracias. Agradece un montón. Además con el 13 ahí... Vale, genial. Con el 13 en el nombre, tíos. Laikabos, eh. Pues por la mañana cogeremos... Tengo pala encima. ¿Tienes tu pala, Chester? Tengo una lanza y una flauta de pan. Se va a hacer de noche. Y me hace falta, ¿no? Aquí un poco más de madera. Sácate el gorro. Y suelta la piedra térmica. Se enfría a toda leche la piedra térmica. Pues ahora por la mañana, tíos, tenemos que... Buscar sí o sí un colafante. Es el objetivo, buscar sí o sí un colafante. Lo que habrá que hacer aquí, creo, es equiparme una lanza... Por si viene otro bicho de estos, eh. Vamos a guardar el pedernal y estas cosas. A ver. Piedra, pedernal... Tengo todavía dos piñas. Tengo un poco más de... Vamos a hacerme el pico de oro, sí. Bien visto. Herramientas, pico de oro... Pico de oro. Perfecto. ¿Siete grados? What the fuck? Lechero 23. Muchísimas gracias, tío, lechero. Bienvenido. Muchas gracias, lechero. Por ese sub tier 1, tío. Bienvenido. Muchas gracias por el apoyo. Y menos 13 más 13 igual a 0. Muchas gracias por el sub. Menos 13 más 13 igual a 0. Bienvenido, tío. Muchas, muchas gracias. Buen nombre. Un poco largo, pero bueno. Por lo menos se entiende fácil. Vale. Pues tenemos pico de oro. Albóndigas. Vamos a guardar el oro. Lo que pasa es que me enfrieto rápido aquí, eh. Esto me lo voy a... Esto, esto... Vamos a quemarlo, que va a ser ni para que lo quiero. Vale. Tenemos ramitas. Claro, si no me caliento por la noche, ya me dirás tú. Y tengo la calavera esta, que pues no sé. Voy a llevarme madera encima, eh. Así de por sí. Q de 13. Muchísimas gracias, Q de 13. Puto amo. Gracias por eso. Bienvenido. Welcome to the family. Pues gente, no sé... No sé yo cómo... ¡Me está bajando la temperatura! Me baja, tú. Me estaba bajando. Tiene que estar el fuego a toda potencia. Y ahora no me sube. Me sube... Bueno, me sube un poco. La piedra está hasta caliente del todo. Porque no tiene pinta, eh. De estar... No voy a pillar un poco más de temperatura entre el... Tío, que me sigue bajando la temperatura. Ahora, tengo que poner el fuego a todo trapo. This fire burns with passion. Y ahora se está calentando. Ya ves. Pero hay que subir a pillar... Madera. Talaré yo. Bueno, hay que usar un colafante, ¿no? Hay que usar un puto colafante. Eso hay que hacer. Buscar un colafante. Pero hay que pillar mucha temperatura. Toda la posible. De vida estoy un poco cascada también, eh. 30 grados. Tiene un cerdico. Romel 252 dice 13. Con 4 colas de gato pache te haces un sombrero invernal mejor. ¿Ah, sí? Con 4 colas de gato pache. Pasa que... Gracias por los bits, mefixlord. Gracias por el consejo. Pero el problema es que me habían dicho que tampoco maté muchos. Porque me puede pasar factura importante lo de matar gato paches. En forma de enemigo que no agradecería. Espero que me aparezca por aquí unas huellas. Porque necesito sí o sí huellas de colafante. Y que no aparezca luego un perro de esos horribles. Horribles. Cerdo, ¿has visto un colafante? Necesito un colafante. Si no, mataré el bicho este, pero... A ver, con la piedra térmica y el gorro la temperatura más o menos se mantiene. Vale, le voy a decir la verdad. Hay quien me ha dicho incluso que ha sobrevivido al invierno sin abrigo. Pero vaya. Si encuentro un colafante, aparte de la comida, el tema de la... Esto me irá muy, muy, pero que muy bien. Pero por aquí no estoy viendo... Si no, mataré gato paches. O sea, qué remedio. Hay un diente de perro. Oigo... Creo que oigo perros. No estoy seguro. ¿Os habéis visto algún... Algún colafante de cerdos? Me iría muy, muy bien. Uy, aquí tenemos unos buenos... Le han congelado la casa al pobre cerdo, tú. A los dos cerdos. Vale, por aquí no hay ni una puta huella. Fertv. Muchísimas gracias, Fertv. Puto amo, tío. Muchas gracias por suscribirte, ¿verdad? Ese buen prime. Bienvenido, tío. Unas huellas, por favor. ¿Que aguanto bien temperaturas? Sí, vale. Es verdad. Se aguanta bastante bien. Pero hay que encontrar las huellas... Y luego encontrar al puto colafante. Tenemos más piedras. Tendrá que hacer otra hoguera, probablemente. Porque en invierno salen igual, ¿verdad? Voy a pillar esto, aunque debería pillarlo con la pala. Pero bueno. La oscuridad no tardará en llegar. 18 grados. Es que, tío, os cuesta un montón verlas. Cuesta un montón ver huellas, si es que veo. Si es que hay. Porque entre el suelo que estás y ahora. Bueno, esto va a ser complicado. Ya lo veo a venir. Esto va a ser muy complicado. Segunda noche... La siguiente noche es... ¿Eh? ¿Y este? A los robots. La siguiente noche es luna llena, creo. Habrá que ir a pillar la... Al grommel. Este. ¡Eh, huellas! Para abajo. Vale, pasa que estamos a 10 grados, ¿eh? Si me quedo al lado de una huella toda la noche, ¿qué pasa? ¿Las veis? Porque yo no... ¡Fuck! ¡Entre la oscuridad! ¡Mierda, tío! Si encuentro huellas y son en medio de un puto bosque... Y de noche... ¡Mierda! Voy a subir para base de aquí... Bueno, la busco por... Bueno, me haré una hoguera aquí mismo. ¡Que no tengo pastos, tú! Muy bien, he guardado los pastos en casa. ¡Qué listo! Suerte que aquí hay. ¡Madre mía! Suerte que aquí hay. No sé dónde están las... Las huellas, ¿eh? Yo creo que directamente ya... Un gradón, vamos a hacer la hoguera ya. Voy a empezar a perder vida. ¡Ay, Dios mío! Calienta esto bien. Sácate el gorro. Suelta la piedra térmica al lado del fuego. Vamos a talar un poco más de madera. Las putas huellas, tío. ¿Cómo cuesta verlas? ¡Qué putada! ¿Qué coño he oído? ¿Qué ha sido eso? Me entra todo el frío. Aquí va a tener la hoguera bien caliente. O sea, bien... Bien potente. ¿Qué haces el gorro también? O sea, el gorro y el casco de minero. Pasa que ahora mismo tengo una prioridad bastante, bastante clara. Al final esto va a hacer sobrevivir al invierno sin abrigo, ¿eh? Ya vais a ver. Todo el invierno buscando un colafante y no voy a encontrar ninguno. Lo tengo, Temik. Lo tengo, lo tengo. Y lo jugaremos probablemente aquí en Twitch. Flaming the Float. Flaming the Float. Péndete bien, niña. Tengo el fuego a tope y no estoy pillando temperatura. Tengo el fuego a tope y no estoy subiendo la temperatura corporal. Ahora empiezo a subirla. ¡Mephix Lord! Muchísimas gracias, tío. Por ese sub regalado a Wendene Hoover. Muchas gracias, Mephix Lord. Y enhorabuena, Wendene Hoover. Bienvenido al canal. O bienvenida, Wendene. 24, 24. Es que de día te calientas más, pero de noche. Vale, a ver. Ahora durante el día... Queda todavía media noche, ¿eh? Voy a pillar este árbol. Aquí no hay mucha oscuridad. Me hará un poco más de madera. ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! Hijo de puta. Nadie escoge mi piedra. Putos topos, tú. ¡Dios! Los putos topos. ¡Madre mía! ¡Qué pesado! Espera una que te hayas ido, ¿sabes? Los cabrones. Vale. Tenemos uno de carne ahora. Si hubiese aquí la olla, me hacía unas albóndigas extras. Putos topos, tú. ¿Qué teníamos? Ah, la flauta de pan, cierto. La hecha que está un poco jodida ahí ya. Tenemos una lanza y la flauta de pan, ¿no? En Chester. Vale. Tengo que hacer una otra pala también. O sea, a ver. En verdad... Podríamos aguantar el invierno bien. Pasa que hay que hacer varias cosas. Y ahora mismo mi única preocupación... ...es el tema de la... ...del colafante. Para conseguir la trompa. A ver, se va a hacer de día. Cogemos... Creo que me esperaré... ...a subir los 30 grados. Ahora de día. Y con el sol subiremos un poco más, creo. X-Frodix. Muchísimas gracias, tío. Bienvenido. Muchas gracias por ese prime. Muchísimo amo. 25 grados. Venga, vamos a irnos ya. Ahora hay que encontrar otras huellas. Casi nada. Y no voy a pillar... No voy a pillar zanahorias y cosas. O sea... Para hacer más... Joder, me saldrá, tío. Para hacer más hogueras, más pastos. Porque... Habrá que volver a casa. Que no tendremos comida, si no. Así que esta noche volveremos a casa. Unais... Unais osle. Muchísimas gracias. Unai osle. Muchas gracias por ese sub, tío. Bienvenido. Muchísimo amo. Y aquí veo que hay un montón de moras. Lo que no hay... ¿Qué hay? ¿Qué no hay? Huellas de colafante. Eso no hay. Me estoy empezando a alejar un poco. El contador 1 sobre 34 es el contador de animales inofensivos que puedes matar. Cada cierto se reinicia. Si te pasas, viene Krampus. Vale, 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 vale. Y eso incluye árboles. Gracias por la info, Iván. Podría haber las de día, no las huellas. Que por lo menos las podría seguir más easy. Otro agujero de gusano aquí. Pablin. Pablin Granero. Muchísimas gracias, Pablin. Por ese sub, tío. Bienvenido. Muchas, muchas gracias. ¿Eh? El buen Prime, tío. Ese Prime, Prime, Prime. Aquí hay pastos. Aquí igual... Salen unas huellas. Unas huellesitas. Voy a ver unas cuando sea. Medio de noche. Y me estoy congelando ya. Vais a ver. Madre mía, tíos. De verdad. Qué cruz. Es un derecho de comida. Y espérate. Hay muchas zanahorias, eh. Que esta noche... ¿Dónde estamos? No me vengan a tocar los huevos los perros. Vale. Y con mi hermana es más easy, sí. Pero sigue siendo complicado el tema. Me queda un tercio de día para encontrar unas huellas y poder localizar al cual... Aunque aquí sería más fácil, en verdad. Aquí se vería más claro todo. Lo que pasa es que no tengo pastos para hacer otra hoguera. Si no, creo que aguante la noche esta. Bueno, tengo carne para cocinarme. Voy a pillar pastos por si acaso. Podría cocinarme esta de carne... La zanahoria y tal. Y si me quiero hacer una hoguera, pues así me la puedo hacer. Pero... De hecho esto... Aquí como unía con el agujero de gusano. Así que a las malas... Voy por el agujero de gusano directamente. Y creo que no haya visto todavía ningún... Ningún nido de... Ninguna casa de Morsa. De Jamie Heinemann. Esto no me gusta, gente. No veo... O sea, no veo... No veo... Ay, Dios mío. Ocho... Tuidingo. Tuidino, perdón. Tuidino ocho. Ocho, tuidino ocho. Muchas gracias. Ocho, tuidino ocho. Bienvenido a la familia, tío. Puto amo. Muchas gracias por ese prank. Vale, pues definitivamente... Voy a ir volviendo. Ocho grados y no hay comida. Voy a ir ya para casa. Ahora ver... Será ahora cuando vea huellas. Vais a ver. Con medio de los perros y todo. Que voy a tener que irme. Mira, también se vuelven invernales. Dirigerse a huesos. Hostias. Es verdad. Yo tenía esto aquí. ¿Dónde está él? Está allá. Perderemos un poco de cordura, pero subiremos todo rápido. Próximo día vendremos por aquí directamente, creo, eh. A buscar huellas. Saltar en agujero de gusano. Nada, tíos. Que no hay, tú. No hay huellas. Vamos a pillar esto para cordura. Hostias, ¿qué dices? ¿En serio? ¿Esto no me suele a temperatura nada? ¿Nada de nada? Porque estoy al lado, ¿qué si no? Que baja la vida muy rápido, eh. Baja la vida muy rápido. A ver, suéltola ahí. Habría que pillar más madera. Ya viene el atestado a tocar los cojones. No me toques los huevos. Pues sí, esto sí llega uno a 34. Vamos a cocinar. Vamos a meter aquí más moras, setas, carne. Otra seta de estas. Tenemos unos pastos. Un poco de putrefaction. Esto no puedo usar para... Sáltola aquí. Voy a pillar un poco de madera. Baja la temperatura, pero la necesitamos. Sí, tíos. Con la búsqueda del cual afante... A ver, podría hacer una pala también para sacar los tocones. Joder, qué susto me he dado tú. Vamos, tala loca. Que te congelas. Si pierdes vida a razón de uno por segundo, eh. 76 de vida. Vamos a hacer más albóndigas. Carne de monstruo. Esta putrefacción que hay aquí... ¿Qué cojones es? Pues no tengo nada claro qué es lo que se está pudriendo todo el rato. Wendeni es una chica, ¿verdad? Lo sabía. Bienvenida a Wendeni. Muchas gracias por ese sub de antes. Qué mal rollo, tíos. Y damos un cual afante. Cuando se me rompa este gorro seguramente... ¿Cuánto queda de invierno? 12 días. ¿Han pasado ya 8 días de invierno? ¿Qué cojones? ¿En serio? No puede ser. El invierno dura solo 15 días. O algo así. Dura menos que el... Otoño. Parece, vaya. Sí, ya lo sabía, Grey. Pero no sé lo que se me está pudriendo en la nevera, tío. No sé qué cojones es lo que se me pudre en la nevera. ¿Qué hace más frío? Fijaos que ahora... Aquí antes estaba a 25 grados al lado de la hoguera de noche. Ahora estoy a 20. Diréis, ponte el gorro para que te suba. Sí, pero entonces se va rompiendo el gorro cada vez más. Verano e invierno duran 15 días. Vale, ángel inox. Interesante. ¿Cuál es mi plan para matar al Deer Clops? Es una buena pregunta. No tengo plan para matar al Deer Clops. A dormirle con la flauta de pan y... No sé, no tengo ningún plan. Me lo tendrías que decir. En el momento exacto en el cual se venga lo del Deer Clops. Tendrías que decirme cómo cojones enfrentarnos a ellos y qué hacer. Porque no tengo ni idea de cómo tomárnoslo, ¿eh? Tomas albóndigas. Voy a hacerme otras, creo. Voy a aprovechar el tiempo. Empieza ya la comida... A ver, tengo 15 de estos, es verdad. Pero aquí gastamos comida a un nivel... A un resto rápido. ¿La piedra se calienta aunque la tengas en tu inventario? ¿En serio? No sabía yo eso, tú. Pensaba que había que soltarla cerca del fuego. Igual se calienta menos. ¿No? Si está alejada del fuego. O sea, está en mi bolsillo. Volvió el gato... No, sí, ya lo veo, ya. Está el gato pache, tíos. Yo no sé qué les pasa a los gato paches con Chester. Se ponen ahí a darle besitos todo el rato. Es como si lo quisiesen atacar, pero en verdad no lo hacen. Eh, iba a decir que... Me dijeron del Deer Clops. Que, eh... Que... Cuando la tía diga, o el personaje diga... Que se viene... Que oye que viene algo muy grande. Que lo que tengo que hacer es... Alejarme de la base con... Las herramientas necesarias. Y largarnos. ¿Sabes? Eso es lo que hay que hacer. Voy a buscar aquí huellas otra vez. Porque si salen aquí, tíos, lo petamos. Por la zona y por todo. ¿Ya estoy a 21 grados? ¿Really? Dios. Ya tendré que dedicarme a coger madera solo para... Podría aguantar. Voy a cortar este árbol. Muy buenas, 13 maquina. He vuelto y sigo comprando amigos X. Muchas gracias, tío. Por ese resup. Flag 0. Puto amo, tío. Muchas gracias por ese segundo mes. Muchas gracias, tío. No sé dónde ir a buscar a Cualafante. Bueno, a un Cualafante, vaya. Bueno, sí que sé. A cualquier lado, pero es que no lo encuentro. Es el fucking problema. Que no encuentro Cualafantes. Aquí hay una cueva. Es que son gusas. Cola de gato. Esto es lo que te hace es un abrigo. Ya tengo uno, tú. Va, tío. Un puto Cualafante. Es que... ¿Qué pasa? ¡Ah, mira, 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 mira! ¡Oh, vamos! Vamos, vamos, para arriba de más. Nice. Va a estar por esta zona. Vale, Greco, tío. Que te vaya bien el paseo. Muchas gracias por ese resup. Estoy por calentar. Me voy a buscar un par de huellas y me calentaré al lado de una. Un rato. Pondré la hoguera. Aunque se gaste un poco. Luego ya así sumaré otro gorro. O sea, aunque se gaste un poco el gorro, digo. Luego ya mareé otro. Vale. Son unas cuantas. Bien, 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 bien. Más tenemos todo el día para cazarlo. Vale. Pasa que tenemos poca vida, eh. Voy con la armadura así, pero tenemos poca vida. Hemos bajado de 10 grados. Ahora haré una hoguera. Al lado de las siguientes huellas para calentarme. ¿What? Tío, estoy siguiendo las mismas huellas todo el rato. Es un círculo vicioso. Para allá, para abajo. Encuentra el montoncito de tierra. No me seas... Vale, aquí, 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 aquí. Vamos a hacer una hoguera rápido. Dale potencia. Vamos a subir temperatura. Venga, 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 venga. 15, 16, 17. Va, 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 va. No desaparece, ¿no? Si estoy al lado y yo, espero. Espero. 21 grados. La piedra está calentita. Vamos a ir cogiendo esto. Vale, vamos para allá ahora. ¡Vamos, hermana! Aquí, vale, perfecto. ¿Veis que ya no se ve una mierda? Todavía no es la última, eh. Vale. Para abajo. Bien. Además, ahora... Ya está, ya está, ya está aquí. Está aquí la bestia, ya, eh. No me lo creo. No me lo creo. ¿Qué coño dices? Dios, hermana. Viene uno del hielo también. Joder, qué co... Dios, qué troleada. En serio. Vale, bien, bien. Tenemos carne, por lo menos. Otro perro. ¡Hermana! ¡No, no, no! Vale, una gema azul. Tío, eso me lo creo. Es muy troll esto, eh. Otro bicho de estos, tíos. ¿Qué cojones? Otro puto bicho de estos. Vaya tela. Qué putada. Con lo que cuesta encontrar huellas. Todos van a ser bicho... Además hay luna llena ahora, ¿sabes? Además hay luna llena. Sí, pues yo no tengo pastos. Por aquí, ¿dónde hay pastos? Necesito pastos. Para no... Ir para allá y para arriba. Hacer pastos... Para poder hacer una hoguera. Pero no tengo más. Qué pasada. Sí, no lo sabes hasta que llegas a él. Lamentablemente. Es la putada. Que no lo sabes hasta que llegas a él. Entonces, claro. No sé lo que pasa después. Ya, ya, me lo imagino. Porque llevan dos veces, creo. Joder, qué putada. Gracias, Memphis Lord. Por eso... Por esos bits, tío. Voy a hacer aquí la hoguera. ¡Eh, what! Hijo de puta. Como de cinco de vida. Así de gratis. Tenemos la flor. Mira cómo viene. Ah, es verdad. Hay luna llena, tú, ahora. Bueno, hay que calentarse igualmente. Hola, ¿qué pasa, loco? Este no sube la cordura. Eh, ¿por qué no me sube la cordura? Porque es de noche. Tengo mucha hambre. Mete estas albóndigas. Debería subirnos la cordura, ¿no? Este habrá que bajarlo en base o se lo va a comer... Lo va a matar el colafante o el siguiente hombre lobo que nos encontremos. Voy a aprovechar para talar más madera, creo. Voy a quedarme sin al final. Me congelo demasiado rápido, ¿eh? Demasiado rápido me congelo. Vaya tela. Hay una chance de agarrarnos cuando toman vuelo. Quien los... Me lo va a matar el gato pache, ¿no? Pero rompí el... Rompí el tronco que había cerca. Así que en teoría no debería de... De aparecer nadie, ¿no? No debería aparecer un gato pache por la zona. Cállate quemando árboles que estén solos. Coño, seas buena, tú. Provocar un incendio controlado. Y si pongo una valla en base para que no se acerquen los bichos a él. Podría poner una valla, sí. No mates al bicho que te viene el demonio. Ya, ya lo sé. Digo que se... Tenía uno y se murió porque lo mató un gato pache. Un cabrón. Un puto gato pache cabrón. Lo mató. 16 grados. ¿Ahora qué? ¿Estamos ya en pleno invierno? Puede ser. ¿En serio no puedo subir la temperatura a más de 15 putos grados de noche? Vaya liada. 18. 18. 19. Ahí se queda, ¿eh? Tiene toda la pinta. Si vas con las manos, a veces vas a agarrar los pájaros. Y le pongo esto, me sube mucho más la temperatura. Y llega un punto que me da igual que se rompa, llamaré otro. 22. Y la pedra supongo estará bien caliente. Del día 29 al 31 viene el boss. ¿Pero eso es siempre así? ¿Sí? A ver, lo malo es que yo ahora... Ay, Dios. Necesito un puto cualafante, ¿eh? Urgentemente, tíos. Muy urgentemente, necesito un cualafante. Guarda todo eso. Estas algodillas las voy a comer. Vamos a hacer más. Vale. Voy a pillar madera, creo, ¿eh? Voy a pillar a los cerdos un segundo. Ah. Tres cerdos. De carne voy bastante bien. Voy a coger madera arriba. Cojo solo dos. Cojo solo dos. Talad, hermanos. Talad. Talad árboles. Pero taladlos todos. Por aquí. Talad los árboles, todos los que hay. En la zona. No solo los pequeños. Así, si sale el grud este, no vendrá por mí, ¿sabes? Digamos. Bueno, un poco lento. Solo dos, ¿eh? Ahí, ahí. Hoy, tíos, cogeremos madera. Así no sufriré con la madera por lo pronto. Voy a ir plantando, además, para que no se enfaden los dioses de la madera. No, no. Yo seguir, no. Talad. 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 ¿Puedes talar? Golpea árbol, sí. Podría poner a tu hermana, tú. A pillar madera. Debes solo talar árboles que lo flipas. Ahora por aquí. Seguir talando. Ahí, ahí, ahí. Más, más. Por aquí. ¿El gatopache atacó de nuevo a Glomer? ¿Qué dices? ¿En serio? Hay que matar al que esté cerca, sí. Al que esté cerca hay que matarlo. Tenemos 20, 30 de madera. Vamos a seguir pillando madera hoy, toda la que podamos. Empieza el frío. Genial. ¿Tengo pastos? No. Vale. ¿Ya estáis? Seguir talando, tú. Todos. Taladlo todo. Vea, va. Si a calentarme o me muero. Más bien la noche ya. Estos se van a ir a dormir. Ah, pues no. Me siguen, tú. Vamos, vamos, vamos. Vamos a poner un poco más. Ay, Dios mío. ¿Dónde está el gatopache? Vamos a guardar aquí la... No, aquí no. Ni aquí. Aquí tampoco. La flor. Solo tengo uno de pelo de... No, ni de coña. Aquí tengo 11. Vale, dame esto. Guardo aquí la flor. Vamos a guardar aquí el pelo. Los dientes. Voy a hacerme otro cofre ya, eh. Voy a hacerme ya otro cofre. A ver, suelta la piedra por ahí. El gorro creo que me voy a sacar. No sé sacarme el gorro. Parece que no me afecta, eh. La temperatura sigue subiendo. Hay luna llena. ¡Hostia, es verdad! Tú hay luna llena. Hay que irse. Es verdad. Bien visto, bien visto, bien visto, bien visto. Bien visto, me iré. ¿Dónde está el gato pacha todo esto? ¿Este una pala o algo? Voy a... Voy a irme... Voy a irme de aquí, tíos. Que los cerdos estos se ponen peligrosos. Comeré. Tengo unas albóndigas. Tengo una cola de gato pache, eh. Tengo 15 piñas. Vale. 21. Esto no crece nada en invierno, eh. O sea, cero crecen los putos huertos. A ver, el hacha, el gorro... Tengo otro de carne de monstruo. Vamos a meterlo en la nevera. Vale. La ventaja de la luna llena es que... Puedo ver con la luna llena. Así que no hace falta que nos llevemos ninguna cosa rara. Sigo yendo con esto. La gema también me la llevo por ahora. Las cosas que no vaya a atar voy a dejarlas aquí por ahora. Así sé dónde están. Y se viene la luna llena en muy breve, eh. ¿Creéis que van a matar a Glomer? Espero que no. No creo, ¿no? Cuando me dé cuenta de que de la luna llena... Tranqui, tranqui. Que me he dado cuenta. No te preocupes. Me he dado cuenta. Vámonos. Ah, pero los cerdos me siguen además ahora que lo pienso. Los dejo atrás, los dejo atrás, los dejo atrás. Cuando se conviertan imagino que ya pasarán de mí, ¿no? Suelen patas por ahí, tíos. O sea, huellas. Y llegó la noche. Y efectivamente no me hace falta tal. Vale. Baja de los cerros a su rollo. ¿Por aquí casas de cerdo? No. Vamos a ver si veo un cual afante por aquí. Que esta zona es buena porque vamos a... ¡Ugh! Vale, si de noche se ven que te... ¡Hostias, hostias, hostias! Sí que hay cerdo, sí. Hay un hacha ahí. No me han visto los cerdos. Eso es bien. Vale, con mi hermano no creo que haya mucho problema. Pero... Estando yo a 57 de vida, ¿sabes? O sea, al final yo qué sé. Lo meto atrás albóndigas. Necesito, tíos. Sí. Y si estos potasen una... Una trompa sería la hostia, ¿eh? Si potasen una trompa estos bichos. Sería la hostia en patinete. Molaría poder ver... Que por cierto, es verdad que lo pienso. Hace mucho que no potan los... ¿Seis grados? Sí, pues no tengo pastos aquí, ¿eh? Tengo que bajar, no sé si llego. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Bueno, la pregunta es... ¿Habrá pastos? Porque igual no hay... Igual muero. ¿Muero aquí, te imaginas? Tengo respawn cerca y será de día. Pero no molaría nada morir. Dos grados en muy breves, ¿eh? Uno. Dos. Y tres. Vale, bien, bien, bien. Quizá perdemos un poco de vida. Pero no mucha. ¡Uh! Justísimo. ¡Cualafantes! Hijos de... ¿Dónde están los calafantes? ¿Dónde están los calafantes? Sí, es verdad. Pero vaya, que puedo matar tres catopaches en verdad. No creo que pase nada. O sea, sé que en verano hay que coger hielo y tener una máquina que echa hielo en el campamento para que no se incendien las cosas. Pero ¿hace falta pillar hielo ya? ¿Tengo que ponerme ya a pillar hielo? ¿En serio? Porque decídmelo, eh. Si hay que hacerlo. Recuerde entrar el cráneo. Sí, sí. Lo tengo presente también todo esto. Tranqui. Vale. Voy a buscar otra huella. Más huella de calafantes. Pero es que... Entonces debería que empezar a coger hielo ya, ¿o no? Deberías. ¿Sí? Y guárdalo en la nevera. ¿Puedo hacer otra nevera? ¿Una nevera solo para hielo? ¿Pero va a durar todo el invierno más primavera? Ups. A ver, voy a llevarme unos pastos conmigo todo el rato. Y si no, luego pasa lo que pasa. Y es que no puedo hacer hogueras. Y eso no es divertido. Va, por favor. El problema es que aunque encuentren unas huellas de cualafante, podría ser otro bicho de esos de mierda, ¿sabes? Pudiera ser otro de esos bichos. Y a 60 de vida, además. Es que no veo nada de... Sí, no veo ninguna huella. Dios, tiene que haber huellas en algún lado. No jodamos. 11 grados. Oigo perros. Sí, ahora sí oigo perros. Genial. Ay, Dios mío. Me voy a hacer una hoguera antes de que nos maten los perros. Voy a tener que usar... Este invierno, voy a usar una de madera. Creo que voy a ir todo el invierno sin... Sin... Sin esto, ¿eh? Tiene toda la pinta. Que voy a ir todo el invierno sin... Sin... Sin abrigo. Joder, me saldrá. Tiene toda la pinta. Me parece que vengan los perros calentándome un poco. ¿30 grados? Los sabuesos se están ahuyando. Sí, sí, ya vienen. Ya vienen Wendy. Pero Abigail nos defiende, no te preocupes. Pegará menos Wendy, pero con Abigail... Aunque ahora pega menos, ¿eh? Pero justo va a llegar el atardecer, así que pegará el doble. ¿La mosca? ¿Qué le pasa a la mosca? El hielo dura la vida en la nevera. Vale. Gracias por la info, Nico. Pues pillaremos. Mira, son tan tontos los perros que se esperan a que sea de... Y me da, tú. Bien, hermana, bien. Bien. Hoy ya no hay luna llena, vale. Hoy ya no hay luna llena. Voy a... Pillar un poco de madera por aquí, creo. Y me iré para arriba. Esto no me da... Esto no me da... Esto no me da. Esto no me da madera. Voy a pillar un poco de madera. Y si veo unas huellas... Podría ir tirando para arriba. Por aquí, por el bosque. A ver si veo... Voy talando esto. A ver si veo las huellas. De todos modos, claro, repito. Ver huellas no implica encontrar un puto calafante. Puede ser un bicho de esos de mierda. Así que... ¿Dónde he visto hielo? Aquí arriba hay un montón de hielo. Pasaremos por ahí y pillamos hielo. Ahora de... Bueno, de noche no, porque no... Veré nada. Pero pillaremos hielo. Bueno, puede ser una hoguera al lado. Supongo. Y pillar hielo. Ahora voy a hacerse otra hacha que esta está al 5%. 5%. Todos modos por aquí ya os digo que no veo nada, eh. Voy a pillar un poco de hielo. En la parte de afuera no creo que les molesta a los pingüinos. También da piedra, tú. Si me meto aquí dentro, ¿qué pasa? ¿Me atacan? No voy a jugármela porque creo que están bastante rotos los pingüinos, digamos. Hay otra nevera en base. Pero ya os digo, eh. Tiene pinta que va a ser un invierno sin nevera. O sea, sin abrigo, tíos. Tiene toda la pinta. ¿Me dejáis de darle a esto a pingüinos sin tocarme los cojones? Corro más en el hielo. Vamos a ir para arriba. Que me voy a quedar sin... Espera, ¿dónde está base? Buah, que estoy en China de base. Estoy en China, tú. Y el camino. Vamos a subir por el camino. Voy a hacer otra hoguera, ¿no? Sí. Pero me va a tocar hacer una hoguera. Sí, ¿no? Tenemos aquí una hoguera. No nos la juguemos. No nos la juguemos, que luego pasa lo que pasa y es que mueres. Y sí. Este gorro va a acabar en la mierda, eh. Ya os lo digo. Pero no... ¿Por qué voy a quemar árboles? Si puedo hacer una hoguera... O sea, en verdad, sí sé que podría quemar un árbol, pero... Hombre, si quemo este árbol me da mucha más temperatura. 23 grados. Ups. 27. Estoy a 47 de vida, eh. Hay que subir a cocinar también a base. 35. Ah, sí, sí. Coño, 37. 37. 38. Uh, sí, sí, sí. Y ahora aquí la mantenemos, ¿sí, sí o qué? Baja un poco. Al 1% está el hacha. Al 1% está el hacha. Sí, lo de los pingüinos lo sé, Mawrz. Iremos a por ellos. A por los huevos de los pingüinos. Tal árboles mientras estás en la hoguera. Están un poco lejos y me ven frío. Prefiero aprovechar el calor después por la mañana ya para hacer otras cosas. Aunque estos aquí sí que podría darles un poco, porque estoy bien de temperatura. Aquí hay luz. Yo veo más hielo. Ah, se me ha roto el hacha. Si creas estas árboles, no gastar recueros y el pasto que no vuelve a crecer en invierno es esencial. Ya. O sea, que tengo que farmear pastos en otro lado, ¿no? Vale. Es que, tío, me preocupa mucho el tema del abrigo. Que podemos aguantar, pero el tema es estar haciendo meogueras cada 2x3. Es una mierda. Me quieres consultar una cosa, Ashram, pero yo no puedo hacer nada, tío. Tienes que reportárselo eso a los devs. Yo no puedo hacer mucha cosa. No puedo hacer nada. Eso tienes que coger el formulario aquel de reporte que hicieron. Y mandárselo a los devs. Voy a ir subiendo y ya. Vale, que esta antorcha me va a dar, en teoría. Voy a ir a esta base. ¿Eso es base? Sí. Se va a hacer de día. Hola, bicho. ¿Qué pasa? Mira cómo duerme. Vamos a hacernos otro hacha de oro. Dame esto. Guarda la piedra. Guarda. Vamos a hacer otra nevera, cierto. Vamos a hacer otra nevera. Pero para lo cual necesito esto. A ver, estas movidas, ¿cómo se hacían? En ciencia era, ¿no? Aquí. Dos de oro y piedra. De esta. O sea, piedra, vaya. A ver, uno, dos. Pero voy a poder igualmente. Comida. Uno y dos. ¡Ah! Que solo eran... Vale. Pues nada. Vamos a hacer otra nevera que pondremos... Ok. ¿Aquí arriba? Y aquí pondremos el hielo. Y aquí pondremos el hielo. Y aquí pondremos el hielo. Y aquí pondremos el hielo.